Voy a navegar a casa de los magallones Dijeron los magallones, sin dárselo a comprender Busquen una camioneta, voy a llevarlo a este pez Le hablaron a Salomón, su servicio lo prestó Ya no aguantó a caminar, y él no sé ni si Pedro murió Por eso digo señores, y esto tenganlo presente Que esos hombres se murieron por culpa del aguardiente Vamos a mirar con el centenamiento que están solicitando El centenario compadre y esto dice... Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trajo muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobras, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el ciclo de peso Lo persigue el gobierno caballo, pero él no dice de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un liberal Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En su corber se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalacara Por los ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, por las leyes o contra el patrón El Huizache dice... El Huizache dice... El Huizache dice... Los muchos cariños respeto, dale Para mi compadre Pablo con allá, con mi comadre Eli Ponemos el temita con el Casper Para que lo baile Cámaras... A la pista Champarreta de mi vida ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Cómo eres la consentida? Naciste para quererme ¿Qué culpa tiene el guisache? De haber nacido en el cajón La culpa la tuve yo De haberte querido tanto ¡Párale, Federico! Sacuda lo que tiene arena La fruta debe comerse Cuando se encuentre madura De haber nacido en el cajón La culpa la tuve yo De haberte querido tanto La vecina de Emprende ¿De dónde, compadre? ¿De qué vecina hablamos? ¿Quién es su panadería? La de San Mar A los casados les vente Y a los solteros les vía ¿Qué culpa tiene el guisache? De haber nacido en el cajón La culpa la tuve yo De haberte querido tanto Y a los solteros les vía ¡Lacido! Y ahora Andrés Saleriano Y arriba mi tierra Juan Buchito Guerrero Para la mamá De la quinceañera Y todos tus invitados Y su papá ¿dónde está? Tomando cerveza, dice. Ya se cansaron, ya se cansó Cacahuatepe, guerrero, verdad de Dios. Y esto se llama la iguana, ¿eh? A ver si alguna chamaca quiere bailar la iguana puede subirse acá arriba. Una valiente, a ver, una valiente que se venga. ¿No hay nadie? A ver, mándenme una chamaca o dos o tres para acá que se venga a bailar la iguana acá arriba. Nadie quiere, se animan pero sienten miedito. La quinceañera, ¿quiere bailar la iguana? Hoy la dos dice. Se llama la iguanita, dice. Y un, dos, tres. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy, 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 que iguana está fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 que iguana está loca. Miren cómo abrí la boca. Uy, 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 que se subió al palo. Uy, 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 que ella se subió. Uy, 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 que buscó su cueva. Uy, 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 que ella la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ella se metió. Una pobre iguana verde le dedico a una colorada. Una pobre iguana verde le dedico a una colorada. Vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Uy, 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 que iguana está fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 que iguana está loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Uy, 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 que ella se subió. Uy, 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 que buscó su cueva. Uy, 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 que ella la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ella se metió. Buen día. Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa. Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa. Se levanta muy temprano a plancharle su camisa. Se levanta muy temprano a plancharle su camisa. Uy, 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 que iguana está fea. Por�� la iguana, mi decir, como se menea. Uy, 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 que iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Uy, 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 que ella se subió. Uy, 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 que buscó su cueva. Uy, 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 que ella la encontró. ¡Ay, ay, ay, que se mete en ella! ¡Ay, ay, ay, que ella se metió! Oye, Producciones, Nico, tienes mucho trabajo. Contáctalo, ay, ay, Guapuchito Guerrero, lo mejor en video y fotografía, Producciones, Nico. Para Federico. Alza la bala, con corazonzo. Para mi compadre, Pablo. Y sus lindas familias. Para gran amigo Luis Jacinto, del Guamuchito. Por supuesto, se llama Abrazado de un Poste y la conta, mi compa, el de los teclados. Dice... Me dejaste abrazado de un poste, esperando que nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo curaste. Y a muy noche, me fui a una esquina, y a tomar, me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella. Un amigo, se arrimó un compañero, que muy triste, le contó su pena. Él también se quedó en una esquina, y a la cita, tampoco fue ella. Conversamos, le dije su nombre, dirección en la casa en que vives. Un cigarro, me pidió aquel hombre, otra copa no sirve. Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Un cigarro, me pidió aquel hombre, cartinero, otra copa no sirve. Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Algo de Julián, para que usted la agarre y la papache. Y se llama, y fue así. Ahora Federico, deja algo. Lo encontré, lo encontré de la manera más sencilla que fuera de imaginar. A ti cuando hace un ratito y la conquista fue más rápida que un flash. Y a ti cuando coincidimos con la idea que en la vida hay que gozar. Lo besé, lo besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más. Y aunque un poco temerosos, ignoramos y seguimos sin parar. Con mis labios recorrían todo su cuerpo, y de pronto sus quemidos me excitaban más y más. Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas. Y consciente de emoción, ella ignoraba que ella para siempre a mi lado se quedara. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Hoy yo no creía en esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que fue el amor, no existe condición. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Hoy yo no creía en esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que fue el amor, no existe condición. Y yo no creía en esa noche. Y yo no creía en esa noche de pasión. Gracias.